Es Amaru, está hablando de Amaru Windows, Windows, Windows Sí, acá la tengo acá Manténla, manténla, bajo Estoy bailando con ella Manténla, Magic Estoy tratando de llegar El tema es que se me vengan por la espalda ¿Cómo? ¿Todavía la tienes ahí, Magic? Acá hay otro, mano Amaru, en la esquina, en la esquina está allá ¿De dónde, cerdo? De la ventana, la ventana Ah, desde la ventana, la ventana, sí En la ventana hay otro Te puedo ayudar, guapo De atrás también Me morí Uy, loco, están todos por ahí Ahí críticas, ahí están todos Ahí están todos Teyes a tu izquierda A tu izquierda, ahí lo ves colgando Ahí, arribita Ya no, ya no está, ya no está Madreca, me doy En ningún momento Tienes la posibilidad interna, la activa Así es, mira, la ventana, un fácil Compártelo Alambrada extendida Sería tan fácil Sería tan fácil Sería tan fácil, maldito Sería tan fácil, maldito Cambiando cargador ¿Hay alguien ahí, Tien? Me, me disparó, me vio un drone En las escaleras del medio Yo piro Está solo, está solo No, 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 no No, 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 no Vuelvo entonces por aquí Hay un absurdo Ahí es en la escalera Ya que La otra escalera A la izquierda, a la izquierda Solo queda un agente de los defensores Está en rotación, en rotación Para entrar a bomba Sí Faltan 15 segundos Te va, te va Corre, 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 corre ¡No! ¡No! ¡Era correr! ¡Era correr! No, no Me, me, me lleno de miedo Este más de inseguridades en mi vida Aunque correr de espaldas ahí ¿Cómo que no? Tenía que irle Es una cadaveira, es movilidad 3 Las excusas Está ahí coigado Puerta, puerta de aquí Puerta de cuadrado y ventana Puerta de cuadrado y ventana Sigue ahí, Exxer P.D.E. colocado, fuera de aquí No veo No veo Ah, ya lo vi, ya lo vi Ya lo vi, ya lo vi Ya ha muerto ¿Qué? Está sucio Tengo un dron dren dentro Uy ¿Me explico? No muere No muere Puta Está en puerta de cuadrado No sé a dónde he subido Mierde Subí a algún lugar De un gran país De un gran país De un gran país De un gran país No No Está arriba Está haciendo rappel en los huecos del NG No Está arriba Está haciendo rappel en los huecos del NG No 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 Está bajando Está bajando Está bajando Ya bajó aclarado Ya vestíbulo va a subir por escalera del oeste Escalera principal dijo Entró a la oficina Entró No, a la derecha Faltan 15 segundos Ya te quito, ya te quito Queda un enemigo Buenísima Plantante Cinco segundos y fuera Muy buena Pestacular Pestacular Yo no sé cómo lo escucho plantando Yo no escuchaba nada Excelsior Marijos Yo también lo escucho plantando Yo también lo escucho plantando Yo lo escuché Entrando por fin Tres, primer piso Yo tengo escalera, todo bien Me entraba uno aquí ¿Cómo? Un allí, en servidores Copiaron la cámara de vestíbulo Servidores Creo que hay una Ashe Hay alguien Hay alguien en parqueado Tranquil, tranquilo se miren al otro lado Yo miro aquí Magic ayúdala por allá Fue un arrolo, fuertes Ahí me... Estás cayendo a boca No ¡No! ¡Buena! ¡No, no, no! ¡Mierda! ¡Ah, maldita sea! ¿Dónde está el último? ¿Dónde está mi cuerpo? Ahí está, ahí donde está marcado No, pero ese condio me... Acá abrio Vale Esto es cuece que no veas Está abriendo por aquí Derecha aquí Sí, pero mire para algún lado No hay que ir mirando para el monitor Estoy escuchando... Último agente aliado de pie Por bodega, por bodega Bóveda, bóveda, toda la vida Tiempo, tiempo Pindos, Pindos, Pindos Excelent ¿Para ahí? ¡Ay, no! 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 ¡Ok! ¡Muchas, güey! ¡Sprinos desplegadas! ¡Por acá los detecta! ¡Uy, papi! ¡Ojalá los detectara! Hay uno acá, PIN5 Hay uno acá, PIN5 Hay uno acá, PIN5 ¡No! ¡Arriba! ¡Arriba fue, puta! En cuadrado de río Está mirando la trampilla Y tengo uno en escalera De abajo del Excel Pero en primer piso No te atraveses, por favor Ping 5, ping 5 justo, disparas ahí En el ping y lo matas No, ahí no está Está en el otro lado, no está acá en las escaleras ¡Uno! Me acabé de matar a uno ahí Ah bueno, pues había otro más al fondo Te quedas quieto, Magic Magic, por Dios Pele, niños ¡Hijo de perla! ¡Jajaja! Entra ¡No! ¡Para! Yo detrás de ese no vuelvo ahí, Magic Se mueve demasiado Abajo de la escalera, Excel Sí, sí, ya lo veo Excel, el último está a la izquierda Este bajo Se metió a punto, se metió a punto Por rotación te llega, no más Te llega por rotación Se metió a punto ¡No! ¡Me llegues, que me llegue! ¡Uy! ¡Uy! ¡Mostra! ¡Victoria para los atacantes! Magic, te vas a ahogar montañas Para quedarte quieto No para que te haces moviendo todo el rato Para los lados ¿Qué pasó? ¿Qué salió a volar? ¡Muy bien! ¿Qué está en el piso, el hijo de puta? Está tirado A la derecha del todo ¿Cómo se fue tuyo? ¡Eso! ¡Muy bien, güey! No No Ay, agua Voy a poner en bromas Dale Quiero ¡Disco de espina, fuera! Don't die Griggy, don't die Buena Griggy Ese no se muere, joder Tranquilo, cero, tranquilo, tranquilo Está ahí, está ahí pin rojo Son dos los que están ahí, uno que está detrás de computador Y el otro en agua roja Solo queda un frente del equipo obligado Mami Yo abrí bóveda por si acaso Aquí Ya he vivido esta historia antes A la izquierda, a la izquierda, a la izquierda tienes uno Escaleras, escaleras Faltan 15 segundos Esto es Rainbow Mal parido, oiga, es para chupar balas Quedo caido Quedó caído Leí, leí pipí, ese hijueputa no murió Ahora si van arriba Dame el sax Dios mío, es que ahí la tengo clara No, 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 la necesito plantar yo Yo quiero un carefe Ah, que puta, listo Vamos a ver si le alcanza Ya estoy viendo de que va esto No va a probar hoy el BP con el Master Chief No va a probar el BP No va a probar Oye, te llevo tu drone El que tenías adentro Hay un bicho de estos aquí Están entrando, mía Ay, mierda, este man esperando Desde abajo Está en el cuartico La entrada del cuartico De la derecha Del norte Tiene un pixel Vencemos Antes de actuar Uy Vieron Pink 3 Si pueden disparar a Pink 3 Lo matan Ah, no, no, no Está ahí No, no, no No puedo ponerlo más aquí Yo estoy arriba Ahí mejor Se excepción Se excepción, ¿sabes? Estoy por ahí A ese Pink 3 No le entran las putas balas Se mueve o se mueve Ay, me destruyeron la cámara La voz que no muere Esa es la derecha La derecha del todo El de resgarezco Mala onda, oye Derecha del todo Derecha del todo Derecha del todo Derecha del todo Hay otro, hay otro Hay otro Hay otro La derecha del todo No sé, no sé Tranquilo, tranquilo Tranquilo Me fue de tenso Muy buena Uy, no, ya es lo ganó ¡Hijo de puta! ¿Pueden entrar? ¿Pueden entrar? ¿Pueden entrar conmigo? Faltan 10 segundos Excelsior, por favor Cúbrame 5 segundos El CEDAC funciona Protéjanlo a toda costa En la puerta En la otra puerta No, no, no me tires No lo hagas No lo hagas Esa, apunte ahí usted, Sergio Apunte ahí ¡Ah, es el pino lo pico! ¡El pino lo pico! ¡El pico está recargando! En la ventana Por la ventana Por la izquierda Es izquierda, es izquierda ¿Mi izquierda? Ahí está ¡Hijo de puta! ¡Nos da un culo! ¡Muerto! ¡Wow! ¡Vamos, Tails! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! No voy a probar el difícil No No ¡Mua mierda! ¡Te envenena, güey! ¡Hijo de puta! ¡Me le fui! Pero igualmente ¡Qué bonito ahí! ¡Qué temblando y todo, marica! ¡Hijo de puta! ¡Qué pena, qué pena! Es que Me sentí Que fue Fueron amables No ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta!